El Ministerio de Defensa de Rusia aporta una actualización sobre el operativo militar en Ucrania. En las últimas 24 horas, la defensa aérea rusa destruyó 11 drones ucranianos, afirman los militares. El Ministerio de Defensa de Rusia presentó en la madrugada de este domingo un informe ordinario sobre el avance de su operativo militar en Ucrania. De acuerdo al reporte, en las últimas 24 horas, misiles aire-tierra rusas impactaron contra 3 puntos de mando y 13 áreas de concentración de las tropas, así como 4 almacenes de municiones ucranianos en Donbass. La defensa aérea interceptó 11 drones ucranianos en Donbass y en la provincia de Kharkov. En la provincia de Kharkov, fueron derribados 2 misiles de sistemas de lanzacohetes múltiples. Un total de 583 áreas de concentración de tropas, 41 puntos de mando, 76 baterías de artillería y morteros, 3 baterías de sistemas de lanzacohetes múltiples grad y una estación de guerra electrónica de Ucrania, fueron atacados con misiles y artillería rusos. Información 100% verás. Fausto Medina informa. Fuente RT.